Música Hola mi gente de La Zona, quiero agradecerles por este primer Flow Nacional Muchísimas gracias por apoyar al talento peorano Estoy muy feliz de ser uno de los finalistas de Flow Nacional Soy de Trujillo, muchísimas gracias La Zona, ahora tú la llevas Suban el volumen muchachos Porque ya tenemos aquí en cabina Representando A Trujillo, a la ciudad de Trujillo Está conmigo mi brother Mi brother, está por acá Heiner John Chávez Zamora Para que lo saquen en el mundo del redactor desconocido como Heiner El Calibre ¿Qué te parece haber llegado a la final del primer Flow Nacional de La Zona? Yo me siento contento por haber llegado hasta donde estoy ahora Después de tanto participante, haber quedado en la final Imagínate, imagínate Mi gente, yo soy Heiner El Calibre Directamente de Trujillo Apóyeme entrando a www.lazona.com.pe Ya tú sabes, yo soy Heiner El Calibre Apóyen la canción Te Quiero Te quiero conocer No me voy a vivir Enamórate de mí Quiero que sepas tú Lo que me hace sentir Lo que me hace sentir No quería enamorarme Tampoco ilusionarme hasta que llegaste tú Es mejor de mí y ganar este concurso Heiner me dice ¿Por qué no te inscribes tú también? O sea, tienes talento ¿Tienes tu canción? ¿Tú te decías eso? No, 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 no Y yo le decía No, es que ahí debe haber mucha competencia O sea, todos tienen años No creías que ibas a llegar hasta esta etapa Si no estás conmigo yo me muero Oye baby Enamórate de mí Quiero que sepas tú Lo que me hace sentir No quería enamorarme Tampoco ilusionarme hasta que llegaste tú Y mi vida cambiaste Baby, tú me hablaste Me hiciste sonreír Me habla Heiner Calibre Directamente de Trujillo Soy uno de los finalistas de Flow Nacional Apoyen mi tema Te Quiero En la zona.com.pe Ya tú sabes Voten por Heiner Calibre La canción Te Quiero Directamente de Trujillo Mi gente Flow Nacional Radio La Zona Ahora tú la llevas Escuchaba por la radio que decía Presenta tu tema a Flow Nacional Y yo dije ya Me fui en internet Lo colgué Lo subí Y entonces Ya pues todo chévere Gracias a toda mi gente Que me está apoyando de allá De La Perla Florencia Por venir La Esperanza De todos lados Es plan B lo que estoy escuchando Voz de Sambo ¿Quién es? Es Keiner El Calibre Escúchame hermano Qué buena canción Yo pensé que era Farruko Alicina De verdad Ahí está Ahí está El Calibre El Calibre Entraido El.lazona.com.pe Con su tema Te quiero Te quiero conocer Quiero pasar la noche contigo Contigo amanecer Quiero pasar el resto de mis días contigo Llevarte a donde nadie nos vea Oye baby Oye baby sabes Tú naciste para mí Hola que tal mi gente Yo soy Keiner El Calibre Ya tú sabes Entra a lazona.com.pe Y apoya mi canción Te quiero De Keiner El Calibre Ya tú sabes La zona Ahora tú la llevas Yo soy Keiner El Calibre Y la canción Te quiero Yo soy Keiner El Calibre Yo soy Keiner El Calibre Y la canción Yo soy Keiner El Calibre ¡Gracias!